¡Buenas noches, hermosa y libre Venezuela! Esto es Bersuit Bergarabat, desde Argentina, unos cuantos kilómetros, y que nos escuchen desde allá, del sur del sur. Esto es Venezuela libre. Trump, tomátelas, como decimos en nuestro país. Nadie te quiere aquí. Venezuela, espero que lo disfrutes. Bersuit, para lo que guste mandar. Y un guairito, y fuera Macri de mi país.